Música 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 Llorando y en penitencia A tu vera y un día me fui Música Llorando y en penitencia A tu vera y un día me fui Por ver si con mi presencia Solea de mi dolor Por ver si con mi presencia Te adolecía de mi Te adolecía de mi Llorando y en penitencia Música 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 ¿Quién te desvela tu sueño, madre de mi corazón? ¿Quién te desvela tu sueño, madre de mi corazón? ¿Quién te desvela tu sueño, madre de mi corazón?